ha hablado de este tema perdón, tiene razón, disculpe Fernando G. Delgado, y quiero explicar porque Fernando G. Delgado, aunque sea un escritor que ha hecho muchas cosas la principal polémica que tiene él corresponde a la etapa en la que presentaba en la cadena SER el programa A Vivir, que son dos días porque don Fernando G. Delgado él era presentador de televisión española en la etapa del gobierno de don Felipe González y la misma semana en la que perdió el PSOE en las elecciones él pierde su puesto en televisión española va un poco a la línea de lo que estamos comentando pero antes, esto fue en el 96 y Andar y F. Delgado, deja de ser presentador del telediario, igual que otro señor llamado don Eduardo Sotillos también le sacan de televisión española, etc. y se va a la cadena SER, donde le ponen un programa muy importante que es A Vivir, que son dos días es el programa que va el fin de semana y esto es interesante porque llegamos a hacer elecciones del año 2000 en las que sabe usted que el Partido Popular se jugaba a su reelección después de una guerra muy fuerte contra el Grupo Prisa y en las elecciones digamos que el Grupo Prisa puso bastante la carne en el asador contra el señor Aznar ese grupo que publica esas noticias que es el Grupo Prisa y que me distingue con su ánima adversión por no decir odio desde hace muchos años y en su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno pero luego ya con menos razón desde luego intentó impedir que se gobernara pusieron un manifiesto de periodistas que firmaban que está ahí Pepa Bueno una vez que lo firmó también los hermanos Sacaluga diciendo que si ganaba otra vez la derecha corría en riesgo la democracia de subsistir es un manifiesto que se había publicado en el Diego del País o por ejemplo una editorial donde decían que es verdad que el PSOE en su etapa pues había controlado la decisión pública pero es que el señor Aznar había hecho algo mucho peor que era controlar la decisión pública y los medios privados en referencia a todo el tema de telefónica lógicamente Prisa no consideraba que ellos en la etapa del señor González también hubieran estado en la órbita del gobierno pero el punto culminante de esta ofensiva es que esa noche primero lo que se quedó un poco en la historia de ese incidente es que en esa la campaña acaba como sabe usted los viernes las elecciones son el sábado es jornada de reflexión el domingo elecciones está prohibido hacer campaña por la junta electoral en jornada de reflexión de hecho hay un sistema de multas que se puede aplicar la junta electoral se considera que usted ha cumplido por ejemplo que usted es la ABC y considera que la ABC ha publicado un artículo que puede considerarse campaña pues le puede meter una multa como le ha ocurrido en alguna ocasión o a un alcalde etcétera o sea hay un sistema de penalizaciones previsto si te saltas la jornada de reflexión bien un dirigente del partido popular dijo que era admirador de Lorca y que él pensaba que si Lorca estuviera vivo en el año 2000 votaría al partido popular me acuerdo Fernando G. Delgado lo comenta con sus tertulianos ese sábado jornada de reflexión y dice perdonen en todo caso los que mataron a Lorca o los que queden de ellos son los que si hoy estuvieran vivos hubieran votado al partido popular es el comentario que hace en la cadena SER el señor Fernando G. Delgado en esa jornada de reflexión eso provoca una protesta a los delante del partido popular pero tampoco les preocupa mucho porque como sabe usted al día siguiente sacan mayoría absolutísima y entonces se convierte un poco en el símbolo del recochineo en vez de contirse en algo ya vamos a demandarles y que le multen es como mira qué paliza le hemos pegado a la radio que decían que éramos los herederos de los asesinos de Lorca ahora que mencionas la cadena SER y su lenguaje cuando Aznar gana las elecciones por mayoría absoluta su segunda legislatura en esa noche electoral el locutor el periodista que conducía la noche electoral este tipo canario que ganó el premio planeta Fernando Delgado Fernando Delgado dijo cerró la noche electoral en la cadena SER diciendo han ganado los asesinos de García Lorca sí que después que después pero qué me está usted diciendo oiga no que fue un poco como quedó casi como símbolo del recochineo para los populares las palabras de Fernando G. Delgado y un señor del que aquí hablamos con cierta frecuencia don Jaime Canmani dedicó su artículo de la victoria diciendo algo así como nunca he sabido muy bien de qué es la G de Fernando Delgado pero ahora me lo pudo imaginar el intrépido periodista y galardonado escritor Fernando G. Delgado nunca he sabido de qué palabras iniciales a G aunque ahora puedo imaginarlo afirmó también por los micrófonos de la SER que los mismos que asesinaron a García Lorca o lo que queda de ellos votan al PP suponiendo que los que fusilaron a García Lorca tuvieran entonces 25 años ahora tendrían 89 un aguerrido piquete de votación si uno cayera en la tentación de responder en el mismo terreno sería posible decir que esos que venían de matar a García Lorca y votaban al PP lo hacían para evitar que ganaran las elecciones los que venían de asesinar a Calvo Sotelo decir eso en un día de elecciones democráticas es peor que una perversidad es una gilipollez fue la frase que dijo en su estilo murciano el señor no dijo a qué placer feria pero imagino cuál podía ser pero la pregunta es ¿quién cree usted que se excedió más? el problema es que el señor Delgado entra un trapo al que no tenía que haber entrado al final no es quien se exceda más los dos meten la pata y vamos a ver hablar de a quién habría votado alguien que ha muerto y que evidentemente bueno ya lo he dicho pero aunque no tenemos el audio tenemos al señor Delgado cuando le pregunte por este tema lo que queda la derecha franquista que mata Lorca vota al PP que es bastante difícil no, no además yo lo que exactamente un gran amigo mío que era secretario de Estado de Cultura con el PP un poeta excelente además Luis Alberto de Cuenca dijo sin embargo una cosa que me parece un error sustancial que si Lorca viviera votaría al Partido Popular entonces yo desmentía eso y decía que no se puede jugar con la intención o la especulación de los muertos pero que en todo caso de emitir un juicio por los derroteros ideológicos de Lorca por lo que Lorca había hecho y dicho pues no cabía deducir precisamente que votara a un partido de derechas y entonces decía lo que si se puede decir es que los que mataron a Lorca o lo que queda de ellos los que queda de ellos podrían votar naturalmente a quién van a votar no, o sea el PSOE los los esto es una ciencia porque él empezó diciendo eso son mentiras que siguen de mí pero se la reconoció el entrecomillado que había dicho que los que mataron a Lorca o lo que quede de ellos votarían al Partido Popular pero es que empieza muy bien diciéndole de no, en alguien que ha muerto no se puede elucubrar con a quién habría votado es una falta de respeto muy gorda sobre todo cuando es un mensaje de provocación en este caso es un mensaje de provocación porque estás hablando de alguien que claramente sabes que no hubiera votado un partido de derechas pues es una provocación y entró de una forma muy burda en el fondo depende es que claro Lorca evidentemente después de haber sido ejecutado por los franquistas se hubiera podido votar y hubiera mandado al diablo a todos pero es que dices ¿de qué Lorca estamos hablando? porque a lo mejor Lorca sabes que estaba viviendo en casa de un dirigente de Farange con lo cual demuestra si hubiera sido del Partido Comunista no hubiera estado allí lo que pasa es que claro después de cómo acabó efectivamente si es que dices ¿en qué momento están jugando? ¿el Lorca que vio cómo esos fascistas le mataran? pues evidentemente el Lorca no querría tener nada que ver ni en pintura con la cualidad derecha si realmente si yo no creo ni que pensara realmente que votaría el PP o el PSOE si es un mensaje para ver si entra en el trapo es un mensaje para provocar porque Lorca es un símbolo que los partidos de izquierda se lo han apropiado siempre como muy suyo y es una forma de provocar está claro por qué nombra a Lorca está claro por qué lo nombra y el problema de Delgado es que entra en el trapo podía haber quedado muy bien como te digo diciéndolo de eso no hay que decirlo tal cual pero al final dice pero si votara y de no calla ahí el señor Luis Alberto de Cuenca es el hombre que ha dicho Lorca votaría al PP si dice en la SNS aunque sea jornada de reflexión este señor ha cometido una frivolidad de atribuir el voto a un muerto esto ya lo comentábamos con Luis Herrero ¿se acuerda usted? lo de poner en boca de un muerto etcétera pero le pudo él decir y además tiene que callar porque si alguien votó Lorca fueron los asesinos de Lorca Cuenca consigue lo que quiere exactamente ni más ni menos o sea es punto para él hay una segunda parte de esta historia y es que cuando llega el 11M el señor don Fernando G. Delgado está llegando a tertulia a vivir que son dos días pero en lógicamente en su tertulia son muy críticos con el gobierno en su tertulia ese sábado sábado que es si no me equivoco 13 de marzo ¿no? el 14 que me parece a mí es que es evidente que el gobierno desea que haya sido ETA desea que haya sido ETA porque su lucha es su objetivo es el principio que ETA es la culpable de todo lo que pasa en el país es culpable de mucho desde luego pero no de todo y realmente es una cosa que se sabe perfectamente que es un suceso de guerra es un acto de guerra es una réplica a Europa especialmente a España que era uno de los países más agitadores de la guerra en todos los aspectos en la ONU y en las Azores y en todas partes bueno pues es un acto de guerra y se venga de esos actos de guerra no hay más vueltas que darle ETA ha dicho que no y un acto de terrorismo que se niega no es un acto de terrorismo porque el terrorismo es para que se sepa que uno ha hecho ese acto de terrorismo es una propaganda por el hecho que se llama Otegi fue el primero que condenó el atentado la menor sospecha de que hubiera sido de ETA no lo hubiera llevado a Otegi a condenar eso es una de las cosas más claras inmediatamente la postura de las organizaciones adversales que todas ellas ahora que el gobierno siga creyendo él que es ETA porque cuando a uno le conviene algo lo cree entonces España si es que está claro yo no sé porque estamos discutiendo sobre quién es y se sabe quién es se sabe quién es no digo el qué era los islámicos y entonces lo que deberíamos discutir era sobre qué pasa con esta guerra que nos llega ahora a nosotros a Madrid esto para mí es un problema cómo vamos a discutir si no es ETA están diciendo ya claramente el gobierno Aznar está mintiendo están ocultando la verdad ha sido un tentado islamista me acuerdo está entre los temas que tiene delgado ese día estando en Eduardo Aroteclen que era como era el más ardoroso diciendo bueno evidente que el gobierno deseaba que fuera ETA y tal y por ejemplo el señor Aznar dedica un comentario en la comisión de investigación a esas tertulias sobre este episodio que estamos recordando respecto a la desinformación señoría desinformación dieron otros y yo comprendo que usted quiera quedar bien ante determinados medios en este momento usted ha repetido los medios privados en no sé cuántas veces en su intervención me halaga mucho su preocupación por los medios privados me halaga mucho con su filosofía política su preocupación por los medios privados yo no tengo una preocupación por los medios privados me ha parecido siempre que exista muy bien y los medios privados y que digan lo que le parece oportuno lo que a mí me parece es que cuando mienten hay que decirles que mienten ustedes señorías de esos mismos medios o de ese mismo medio ¿por qué no coge lo que se decía? no solamente como supuestas informaciones que eran falsas sino comentarios de información ojalá mire usted que se decía desde esa misma mañana al gobierno mire usted que se decía y si no se decía y por es verdad alguno por gente que incluso había dicho ya en el año 2000 que nosotros nosotros éramos poco menos que los asesinos de García Lorca que las elecciones iban a ser manipuladas esa referencia se lo podía hacer a un periodista es su bala para utilizarla y está claro que como digo que cuando se llega a entrar al trapo así es una arma muy buena para volverla a utilizar luego entonces Aznar sabía de que estaba hablando perfectamente obviamente el problema que pasó aquí es que entra otro personaje en cuestión para terminar con esta referencia al señor Fernando G. Delgado que es Don Alfred Burdacic porque en ese momento hay un rumor que aparece en redes y en internet que es que como la cadena SER que es cierto ha sido muy cañera contra el gobierno del Partido Popular han dicho esto esto otro esas 48 horas del 11 al 14 lo que dijeron y hay muchas cosas que ya hablaremos aquí en su momento de informaciones que hizo la SER que eran o no correctas o inadecuadas la de que había terrestres suicidas etcétera pero uno de los rumores que sale en la sociedad real uno que sale en internet es y Fernando Delgado dijo en la jornada de reflexión del sábado del año 2004 mañana tiene ustedes la ocasión de librarse de personas como Alfredo Urdazi Carlos Dávila o Alfonso Usía herederos directos de los asesinos de García Lorca Jiménez Losantos decía que había dicho tiene la ocasión de librarse de Urdazi de Los Santos de Dávila y de Usía herederos directos de los asesinos de Lorca eso apareció en un montón de foros en un montón de tal para anunciar lo malvada que había sido la cadena SER el problema de esta historia es que don Alfredo Urdazi lo recoge en su libro escriben sus memorias y las memorias de días de ruido y furia incluye esa referencia y entonces bueno pues se dedica a conceder entrevistas diciendo lo mal que se sintió de esa jornada era un libro ajuste de cuentas primero el gobierno no mintió primero el gobierno no mintió según creo que el partido popular cometió errores en la comunicación y creo que en torno al atentado del 11 de marzo se organizó una estrategia de corte golpista y de corte trotskista basada en la vieja idea de León Trotsky de que no hace falta una gran masa para tumbar un gobierno basta controlar los puntos neurológicos de una ciudad y ahora son las comunicaciones la radio y la televisión me parece especial que ya se usaba con esa frecuencia de término golpista en aquella época que usted apusa muy concretamente al partido socialista de haberle linchado si, si, es así yo creo que es así hay una campaña primero de depresión en despachos y cuando alguien en un despacho dice vamos a arrastrar tu nombre por toda España si no das aquellos mensajes que nosotros te dictemos por las mañanas tiendo a pensar que hay una relación causa-efecto no estoy diciendo los nombres pero se refiere al que entonces era dirigente del PSOE de don José Blanco y a yo creo también al que estaba por el señor Caldera y también estaba por ahí un periodista de TV de la órbita PSOE que era el señor Sacaluga lo tenemos en el libro no está haciendo referencia a ese pasaje porque hay tantas cosas que se están está quedando desapercibido esa línea de la manera que le dio ese comunicado pero el problema que tenía el COO sí el COO eso también lo hemos contado aquí perfectamente lo que le iba a preguntar a ver qué hizo al que le obligaban los tribunales pues porque mira yo a mí de pequeñito me enseñaban que le robía solo ante Dios que usted eso es que curiosa respuesta bueno hoy no va el tema del CCO pero ¿cuál va a ser el problema de ese libro? don Alfonso Ucía el resto lo va a ignorar pero don Alfonso Ucía cuando leen el libro ¿cómo? que Fernando G. Delgado ha dicho de mí que soy leedero directo a las señoras de Lorca el abuelo de Ucía fue asesinado a la gracia española en Paracuelos de Jarama con el cual él escribe un artículo en La Razón llamado Un mierda contra Fernando G. Delgado es que es este Un mierda donde dice me lo habían contado pero no lo creí hasta que lo he leído en el libro de Alfredo Urdazi Días de ruido y de furia diciendo que el 14 de marzo pues él había dicho Fernando G. Delgado mañana tenemos tiene usted la oportunidad de terminar con gente como Federico G. Mero Santos Carlos Dávila Alfonso Ucía y Arturo Daci de los directos de los señores de Lorca hay que ser muy es decir muy mala persona según el diccionario de la regala que me ha estudiado te voy a decir una cosa tiene razón tiene razón porque ya de por sí lo hemos hablado en varias piezas el criticar o el cuestionar la moralidad o la ética o lo que sea a una persona basándote en sus antepasados o en sus padres o en sus abuelos ya me parece deleznable pero encima hacerlo de una forma totalmente abstracta los herederos pues oye francamente ¿qué quieres que te diga? claro el problema es el problema es que le está haciendo el código un bulo ya bueno sí sí pero claro claro porque todo esto viene de lo que viene o sea un comentario del año 2000 totalmente correcto reconocido de los herederos de los señores de Lorca votan al PP se convierte en una supuesta invención de que en la jornada de reflexión de 2004 ya 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 y no sé por qué han metido cuatro periodistas que ni siquiera estaban en el comentario del año 2000 entre ellos el propio Alfonso Usía claro pero ahí está el problema que se hace el bulo ya tan grande que ya lo toman como verdad quiero decir desde el punto de vista de Usía me parece que es la respuesta perfecta ahora claro no sé Fernando o sea no sé Belgado en este caso que tenía ya el que decir porque claro porque para él es decir oye que yo dije lo que dije en el momento que dije que creo que lo veis ya sacó un poco de padre bueno evidentemente demandó tanto al señor Usía como al señor Daci y con frecuencia miserable ¿no? pero de tal que eso yo mismo he sido víctima alguna vez de igual es el ejemplo que iba a poner pero he sido víctima de algún invento de esta naturaleza que he tenido que conseguir desmentir ante los tribunales para restablecer mi honor y luego resulta que el efecto de los tribunales que restablecen tu honor no resulta tan difundido como la primera cosa en primera jornada del atentado algo que eso lo entendiera porque además la SER tiene puesto todo además se llevaron a los tribunales la ANEES pudo ir toda la emisión pero además claro yo no la gente no tiene por qué conocerme el que me conozca sabe que no entra en mis modos decir insultar descalificar y decir que hay que votar para dejar desaparecer a unas personas cuando yo generalmente nunca me gusta nombrar a nadie si nombro a alguna persona es para elogiarla nunca en detrimento no me gusta hablar nunca en detrimento de nadie con nombres propios yo expreso ideas que pueden ser compartidas o no compartidas pero normalmente no nombro a personas no me gusta es cierto que se llegaba a decir que había hecho hasta una enumeración de los periodistas que debían y claro dos de ellos esa cosa que no era verdad la comisión de realidad uno en un libro y otro en un artículo de opinión durísimo y lleno de de ataques que fue la comisión de la Fosucía comisión de realidad lo que no era realidad ninguno de estos señores los conozco personalmente al único de todos ellos mencionado por ellos que conocía era Federico Jiménez Losanto que en general no debió creerlo nunca porque nunca y es la única persona que conozco te entiendo que con todo lo vistral que era el señor Jiménez Losantos el hecho de que Jiménez Losantos cuando sale el libro no era el día sin el programa diciendo ¡qué vergüenza! me ha entrado a lo que ha hecho Fernando Delgado me da que no se lo creyó que dijo yo aunque lo diga Urdazi yo creo que no me fío de ello y en el caso si se lo creyó Fosia ya digo de ser cierto es que fíjate yo ya dudo de que el propio Urdazi se lo creyera lo digo en serio de verdad que en su realidad fuera verdad o lo que se llama de ese un especie de efecto Mandela decir de audios con lo cual y a él no se lo va a dar la ser con lo cual si yo le digo ¡ah! que dijeron eso que ganayas pues lo voy a anunciar en mi libro a mí lo que me horroriza un poco de todo esto es pero esto se ha venido viendo hasta nuestros días ¿eh? Lorca es una figura que le encanta utilizar a los políticos ¿eh? esto no es de entonces solo posteriormente se ha utilizado muchísimo y es como no sé es citar a tu al caballo ganador y no no que Lorca esté en mi equipo si pones a Lorca en tu equipo es que eres el bueno ¿sabes? o sea en el equipo en el que esté Lorca tú eres el bueno y hay una sensación una intención de instrumentalizar a un hombre que ya murió hace muchos años que es que pero fíjate tengo la impresión de que el señor Usia sigue pensando que lo dijo porque estoy viendo aquí un artículo de Usia 3 de agosto de 2008 llamado el precio del honor donde dice el honor no puede pagarse no es indemnizable dice hace años un locutor de la SER Fernando G. Delgado es decir que lo del tema de los hijos de Lorca me atentó en mi honor y me obligó a contestar en un artículo y me demandó él por la vía civil la del dinero no me dio oportunidad de defenderme y Urdazi en la séptima edición del libro llegó a un acuerdo con el Bocazas para quitar la frase Urdazi no tuvo honor allá a él con lo cual parece que Usia quiere dar a entender que el problema no sé a lo mejor estoy interpretando como que él sí admite que fuera verdad y que el problema es que el señor Urdazi fue un cobarde y no se atribuyó a mantenerlo Usia el problema de todo esto es que es una especie de pescadilla que se muerde la cola porque Usia saca este artículo después del libro de Urdazi es decir que Usia no es que lo supiera de antes no dijo Urdazi ha dicho lo que él y yo sabíamos no él dice es más dice lo contrario dice que se enteró de ese tema a raíz del libro de Urdazi Urdazi ¿qué dijo al respecto? en una entrevista dijo bueno me equivoqué porque puse año 2004 lo que había sido en el año 2000 no es lo mismo porque el año 2000 era Partido Popular no había ninguna mención ni a Usia ni a Urdazi ni a ni a Los Santos ni a Dávila pero es lo que dijo dijo me confundí me confundí año era 2000 2004 y en verdad en el año 2000 porque en fondo el origen de todo esto es simplemente una exageración de un episodio que usted ha criticado en el año 2000 que se deformó y apareció en el 2004 tiene razón también Urdazi en que el PSOE fue a por él a lo bestia y yo recuerdo los medios de comunicación Telecinco no sé si bueno pues vamos a continuar no opinéis tanto podría ser un poco más fríos como Urdazi el otro día estaba a tope y bueno pues 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 era una chica que tenía muchos orgasmos y me dice acabamos y dice gracias Urdazi hay que decir que el estilo Urdazi es muy calmado es muy erático es muy sí es C-C-O-O pecado original era el problema que había porque ya no había el informal yo creo que ya era pecado original era más cañero pecado original que el informal y este bueno pues todo que es donde estaba este Willy Sánchez es el que está en Canal Red o se llama Willy Veleta pero en aquel momento era Willy Sánchez eso es eso es pues le ponían a parir a lo bestia pero claro también vamos a ser justos y honestos es cierto que Urdazi no lo ponía tampoco muy complicado en ese momento es decir él parecía que se puso en una diana gigante para decir estoy aquí y mira todo lo que hago entonces no hay más bueno hasta aquí era el episodio de don Fernando G. Delgado Descanse en paz pero que era un episodio que me parecía recordar de él por ser digamos el más polémico que había en la muerte cada duitre de este señor que falleció el pasado fin de semana dejemos la literatura y hablemos ya del libro de Urdazi el periodista en excedencia cree que Televisión Española ofreció el 11M la información más equilibrada ecuánime y rigurosa y Urdazi sí también ha afirmado que cree que los reyes magos son quien son y cree también en ratoncito Pérez y que Elvis sigue vivo y come hamburguesas en Benidorm su libro está a punto de llegar a las librerías lo encontrarán en la sección de ciencia ficción y más tarde ya en autoayuda vamos a leer el libro de Urdazi lectura del libro de Urdazi a sus discípulos de Urdazi de Urdazi Gracias.